Música 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 ¡Síntame mi arma! ¡Síntame! ¡Ven a un paso bien! 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 ¡Sí, toma! ¡Sí, toma! ¡No pones aquí! ¡Gracias! 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 ¡Siempre le canto! ¡Siempre le canto! ¡Viva la vida de la estrella! ¡Viva el luchero divino! ¡Viva la patrona de Córdoba! ¡Viva la madre de Dios! 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 ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda!